A primera vista podríamos pensar que estamos ante una especie de lobo, zorro o perro salvaje, pero este animal posee unas características tan atípicas y distintivas que llevaron a los científicos a darle una clasificación especial entre los cánidos, familia a la que pertenece, la misma que incluye a perros, lobos, zorros, coyotes, entre otros más. ¿Sabías que la Guaraguazú es el cánido más grande de Sudamérica y aún así uno de los menos conocidos fuera de sus fronteras? Hablemos de la Guaraguazú. Resalta por su gran tamaño, puede alcanzar 107 centímetros de altura hasta la cruz, 125 centímetros de largo, a lo cual hay que sumar una cola de 45 centímetros y puede pesar de 20 a 40 kilos. Su pelaje es rojizo. La cola, la garganta y el interior de sus grandes orejas son blancas. Sus patas son negras al igual que la crin que presenta en el cuello y hombros. Su cabeza es triangular y dióxico largo y las pupilas de sus ojos son redondas. Pero su principal característica, sin duda alguna, son sus largas piernas. Estas le permiten ser un buen corredor y un gran saltador. Le dan la capacidad de mantener una buena visibilidad y movilidad aún entre los altos pastizales. El aguaraguazú tiene una forma de andar muy peculiar. Consiste en mover la pata delantera y trasera del mismo lado a la vez. A esta forma de andar se le conoce como ambladura. El camello y las jirafas también caminan de esta manera. Su nombre, Aguaraguazú, proviene del guaraní y significa zorro grande. Aunque este nombre se justifica perfectamente por su aspecto físico, es bueno aclarar que científicamente no es ni zorro, ni lobo, ni perro, pero sí un cánido muy singular, una especie clasificada en un género aparte. Otros nombres que recibe son lobo guará, lobo de crin, lobo colorado, borochi, zorro grande y zorro con zangos. El aguaraguazú es un animal omnívoro y tiene una dieta no muy común en la familia de los cánidos. Se alimenta de animales pequeños como roedores, aves silvestres, reptiles, insectos, peces y moluscos. Pero las frutas y otros vegetales representan casi el 50% de su alimentación. De hecho, la fruta del lobo es su alimento preferido. Viven en zonas abiertas, inundables, entre pastizales y pajonales, praderas y bosques, y ocasionalmente se le puede encontrar también en las zonas selváticas. Su hábitat abarca seis países, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina y Uruguay. Se calcula que casi el 90% de su población habita en Brasil, siendo la ecoregión del cerrado el territorio donde el lobo guará tiene mayor presencia, aunque también se encuentra presente en otras ecoregiones. En Paraguay, el aguaraguazú se encuentra distribuido en todos los humedales del país, pero en el chaco seco es más difícil verlo debido a las características naturales que posee este bioma, salvo en algunas ocasiones al sur del departamento de Boquerón y en las cercanías del río Paraguay. En Bolivia, el Borocchi habita en una amplia zona del territorio nacional, principalmente en humedales, y el único departamento donde no se le encuentra es en Oruro. En Argentina, este zorro grande se encuentra principalmente en el nordeste del país, en algunas zonas de las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones. En Perú, el lobo de Crín vive en las Pampas del Jit, en el departamento Madre de Dios, cerca del límite con Bolivia, pero podría estar viviendo en una zona mayor de lo que se cree. Y en Uruguay, este zorro con zancos se encuentra casi extinto, pero recientemente se han podido confirmar avistamientos en los departamentos de Salto, Río Negro y Cerro Largo, y no se descarta que habiten en zonas cerca de ríos y humedales en otros departamentos cerca de las zonas fronterizas. Es difícil precisar cuántos hay. No son animales que viven en manadas. Son de hábitos solitarios y se desplazan a grandes distancias por un amplio territorio. Según la UICN, se estima que podría haber alrededor de 17.000 individuos adultos, y por ahora está clasificado como casi amenazado. Tímido, huidizo, solitario en sus largas caminatas, el mayor empeño de la Guaraguazú es pasar inadvertido el mayor tiempo posible. Estos cánidos son monógamos y generalmente mantienen una relación a largo plazo, aunque solo se juntan para la época reproductiva y luego se distancian hasta la siguiente temporada. La gestación dura entre 62 y 66 días, con camadas compuestas de una a cinco crías, mayormente dos. Nacen con un pelaje oscuro que los ayudará a camuflarse, pelaje que de a poco cambiará al color de sus padres. Se estima que la Guaraguazú puede vivir entre 12 y 16 años. Por su gran tamaño, es un animal con pocos depredadores. Dependiendo en qué parte de su hábitat se encuentre, podría coincidir con sus únicos depredadores, que son el jaguar y el puma. Pero su principal amenaza es la destrucción de los bosques y la selva para la expansión de nuevas zonas de cultivo y ganadería. Con la insaciable deforestación, el aguaraguazú se ve irremediablemente obligado a un mayor acercamiento a los poblados y ciudades. Su hermoso bosque ahora está plagado de nuevos cultivos que para ser atendidos deben conectarse con más y más carreteras. Otro de sus peligros. Como si esto fuera poco, al quedar más cerca de los humanos, el aguaraguazú se puede ver tentado a tomar una gallina como alimento, provocando así la ira de los campesinos. Ira que puede terminar con su muerte. Algunas leyendas regionales como la del lobisón le hicieron mucho daño en el pasado. Y aún siguen opacando su imagen. En ella se habla sobre un monstruo muy peligroso, fruto de una maldición. Mitad humano y mitad globo. Bestia que la gente terminó relacionando con el aguaraguazú, generando así un miedo aberrante e injustificado hacia este hermoso animal. Entendemos que dichas leyendas forman parte de la identidad y la historia de los pueblos. Y sabemos que es muy importante respetar las tradiciones como patrimonio cultural, pero se debe separar para siempre una cosa de la otra. El lobisón no tiene nada que ver con este lindo animal. El aguaraguazú no representa ningún peligro para los humanos ni para la ganadería. Es un animal tímido que procura evitarlos. Su impacto en animales de granja es mínimo y poco frecuente. No es el lobo feroz que pintan en los cuentos, ni ninguna señal de algo malo por venir. No. El aguaraguazú es una bendición para la vida y para todos. Los estudios sugieren la necesidad de promover campañas de información para generar mayor conciencia y fomentar valores positivos que reflejen la verdad. Dentro de lo que nos permitan nuestras circunstancias, apoyemos toda propuesta o proyecto local que tenga como objetivo la conservación de este animal tan especial. El aguaraguazú es una bendición para la vida y para todos.